Assassin's Creed Infinity, sin duda, este nuevo juego que quiere revolucionar o bueno, rebotear un poco la saga de Assassin's Creed, muchachos. Sin duda, llevamos un tiempo sin recibir alguna noticia, alguna nota acerca de este nuevo título por parte de Ubisoft. Y bueno, finalmente, esta última semana, se recibió un pequeño post, un pequeño leak en Reddit, que bueno, puede ser que sí sea verdad acerca de lo que nos espera para el siguiente título de esta franquicia. Entonces, ¿te quieres entrar sobre esto y más? ¡Quédate pendiente! Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga, estoy encantado de verte en un nuevo video, sea un nuevo video de Infinity, en donde vamos a hablar acerca de este pequeño post que apareció en Reddit, que bueno, para serte sincero, sí pinta para hacer como cosas verdaderas que sí hay dentro de Ubisoft ahorita con este juego. Entonces, ¿te quieres entrar acerca de algunas cosas nuevas que van a llegar a Infinity? El regreso de otras cosas, el reboteo de la franquicia, entre otras cosas, ¡Quédate pendiente! Pero bueno, como siempre, recuerda disfrutando todo el contenido que te estoy trayendo, me ayudas muchísimo, o sea, allá abajito, lazo en el botón de suscribir, le das like en el video, y bueno, me comentas, me comentas qué te parece toda la información que vamos a ver hoy acerca de Infinity. Pero bueno, vamos a ver de qué se habla en esta pequeña nota. Sin duda, Infinity es uno de estos juegos que bueno, a la mayor parte de nosotros sí nos voló un poco la cabeza cuando recibimos en este año la noticia de que bueno, Ubisoft estaba trabajando en un nuevo juego de Assassin's Creed, el cual iba a ser algo completamente diferente a lo que estábamos esperando. ¿Y a qué me refiero con esto? En donde por primera vez se juntaron a dos estudios a trabajar de manera conjunta para un solo juego, y donde también se habló de que este mismo juego iba a tratarse como un juego por servicio. ¿A qué me refiero a un juego por servicio? De que supuestamente íbamos a tener muchísimas historias alrededor de Infinity, que iban a contar diferentes cosas con diferentes personajes, y que bueno, este juego se iba a nutrir poco a poco a poco con el paso del tiempo, según las historias que iban a poder hacer estos dos estudios de Ubisoft. Ahora, por si no lo recuerdas, yo te traje muchos videos hablándote sobre Infinity, y bueno, la mayor parte de ustedes se sintieron preocupados por esto mismo, ya que este era un rumbo muy diferente al que estaba yendo Ubisoft sobre la franquicia. Pero bueno, ya después de escuchar lo que te traigo sobre este post, puede ser que te cambie un poco la mente. En principio, nada más quiero que entiendas que lo que hay en este post de Reddit sí lo tomemos un poquito con pinzitas, ya que bueno, ni los mismos moderadores de Reddit pueden saber si realmente es verídico o no, pero dicen que está en este plano intermedio donde puede ser verdad o puede ser mentira, entonces hay que tomarlo con pinzas. Lo primero, que yo creo que es algo que todos sabemos, es que el juego está en un desarrollo muy, muy temprano, muchachos, en donde literal Ubisoft está viendo la forma de cómo hacer crecer este juego, qué ideas pueden funcionar, qué pueden tomar de las anteriores franquicias, y con qué cosas nuevas pueden innovar dentro de Infinity. Ellos están viendo grandes ideas alrededor de este juego para ver qué puede ser lo mejor para nosotros como jugadores. Ahora, obviamente se menciona aquí que existe la preocupación de que esta entrada no sea tan rentable o popular como los juegos modernos que tenemos de Assassin's Creed, por lo cual Ubisoft no desea abandonar por completo la fórmula de todo lo que tenemos en los RPG ahorita. Refiriéndonos a esto, se menciona de que aparte de Infinity, Ubisoft ya está trabajando en otro juego de Assassin's Creed, pero que este mismo está hecho por otro estudio. En sí, para ser un poco más exactos, este otro Assassin's Creed, por así decirlo, es un seguro que tiene Ubisoft en caso de que Infinity no cumpla lo que ellos esperan. De igual forma, si Infinity cumple con el objetivo financiero de Ubisoft, este sería el último en utilizar la estructura RPG de mundo abierto, a la cual hemos estado acostumbrados en la última trilogía de Assassin's Creed, que está compuesta por Origins, Odyssey y Valhalla. Ahora, hablando un poquito acerca de la estructura del juego, aquí se menciona de que el juego está basado en la trilogía de Hitman, muchachos, en donde literal son diferentes mapas, diferentes situaciones que tenemos alrededor de estas historias, y que cada una cuenta algo completamente diferente. Ellos quieren utilizar esta misma fórmula que la vimos al principio de Unity, ¿no? Si te acuerdas todo esto de este pequeño mapa, en donde se mostraban muchas historias de asesinos alrededor de toda la historia. Pues bueno, Ubisoft quiere lograr eso con Infinity, donde tengamos diferentes historias, muchachos. Ahora, un punto importante es que dicen que la idea de Infinity se venía desarrollando desde el 2010 con el lanzamiento de Unity y Syndicate, pero por el mal recebimiento que tuvo la fanaticada acerca de estos dos títulos, ellos desecharon esa opción por completo, pero la quisieron revivir debido al gran éxito que ha tenido Unity en Steam y también en Uplay. Ahora, como también se mencionó en este post, es muy muy temprano para poder dar detalles acerca de la historia o las historias, y también del gameplay que se va a llevar a cabo aquí en Infinity. Pero uno de los cambios más notables que supuestamente se han dado en estas pequeñas juntas que ha tenido Ubisoft de Infinity, es que quieren bajarle la vida a los enemigos para que no tengan estas largas vidas que supuestamente tienen hoy en día en la trilogía. De igual forma, quieren agregar más edificios individuales, estos edificios increíbles que se encuentran, como la Catedral de Notedram, las Esfinges y un poco más. Y por último, quieren que estos juegos tengan una gran rejugabilidad, que bueno, esto lo hemos visto en Valhalla o Decision Origins, que bueno, falla un poquito esto, pero sin duda ellos quieren darle un gran hincapié a esto. Ahora, ya hablando acerca del modelo de negocio que va a llevar Infinity, el juego no se centrará en un solo asesino, sino que se lanzará de forma gratuita supuestamente, con una serie de historias más pequeñas, cada una con un asesino diferente. Después del lanzamiento inicial, las historias adicionales estarán disponibles por una cantidad indeterminada de dinero. En estas historias se puede incluir versiones reinventadas de juegos antiguos, que utilizan solo alguno de sus mejores niveles. Si se incluyen estos juegos, lo más probable es que no se incluya la versión gratuita de Infinity, muchachos. ¿Qué quiere decir esto? De que Ubisoft tienen en la mente poder rehacer, por así decirlo, el primer Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, 3, Black Flag, entre estos mismos, pero en vez de hacernos la historia grande y contada sobre estos, únicamente darnos las misiones más importantes de estos, para que sea un pequeño resumen, pero en sí sea un resumen hecho remake, casi casi. Ahora, hablando de todo esto, muchos pueden emocionarse pensando de que pueden regresar cosas increíbles, como las batallas navales de Black Flag y parecido, pero también se mencionó de que no van a ser cosas únicas para cada estilo de juego, sino que no van a haber este tipo de diferenciadores que se tenían como en Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Black Flag, el combate naval, entre esas cosas, sino que únicamente es a seguir la misma línea que tienen todas las historias, para no tener que hacer algo único para una historia, y que no se utilice para las otras que se tienen en el juego, lo cual eso me parece un poco F, ya que se pierde un poco la esencia de esos anteriores juegos. Ahora, hablando un poco acerca de las historias que se van a mencionar aquí en Infinity, se está diciendo de que Ubisoft está encontrando la forma de contar estas historias por una forma muy, muy corta, pero al mismo tiempo poder complementar todas y cada una de estas historias con los contenidos que están fuera de los juegos, en cuanto a cómics, novelas y un poco más. Que bueno, para los que no son fans de los cómics y novelas, esto sí me parece un poco F, ya que bueno, te rompen un poco la historia y no te cuentan bien a full cómo es todo esto, pero bueno, sin duda, ya viéndolo desde un punto en donde pueden contar un poco mejor la historia sin tener que tenernos como 20 horas, 30 horas en una historia en una sola parte de Infinity, pues me parece una opción viable que ellos pueden tomar, aunque bueno, obviamente van a salir perjudicados los que no quieren leer las historias o los cómics que tenemos de Assassin's Creed. Y bueno, el último punto que yo creo que este es el que más va a dar de qué hablar, muchachos, en donde Infinity será efectivamente un reinicio de la franquicia de Assassin's Creed, muchachos. Muchos de los momentos definitores de la serie seguirán siendo los mismos, pero los eventos o historias conflictivas que son muy desagradables se volverán a contar o se eliminarán por completo de la nueva continuidad, muchachos. Entonces, por así decirlo, Chance Infinity puede ser el reboot que tanto se había hablado de la saga, en donde, bueno, puedan volver a contar la historia desde cero cambiando algunas cosas. Y para serles sincero, esto sí me enojaría mucho ya que destruirían casi casi lo que nos hizo enamorarnos de esta hermosa franquicia. El hacer un reboot de un juego pocas veces sale bien, muchachos. Hay varios ejemplos de muchos juegos que intentan hacer un reboot y pues bueno, hemos visto los resultados que ha ocurrido con todo esto. Por lo cual yo espero que esta sea una idea que nada más se lanzó y que no se continúe porque, bueno, imagínense perder toda la historia que ya llevamos y todo el lore que llevamos de Assassin's Creed. Eso me parecería, pues, algo muy, muy malo. No sé qué opines tú. Pero bueno, sin duda, información muy, muy interesante que les traigo hoy acerca de un reboot. Son cosas que, como les dije, hay que tomarlas con pincitas, muchachos, porque puede ser que al final no se cumpla la mayor parte de estas. Pero ya viendo de que los mismos mods de este post de Raid que son mods de la comunidad de Assassin's Creed mencionaron de que sí puede ser verdad porque ya se dieron algunas pruebas de todo esto, pues podemos tomarlo, muchachos. Pero como siempre, hay que tomarlo con calma. Hay que analizar todo esto. Y también hay que esperar, muchachos. La fecha de Infinity, por así decirlo, es para el 2024. Entonces todavía hay muchísimo tiempo de desarrollo de este juego. Y muchos me han preguntado cuándo yo creo que vamos a ver algo más de Infinity. Pues yo creo que para el E3 del próximo año lo más seguro es que tengamos un poquito de información, muchachos. Entonces no coman ansias, hay que esperar porque, bueno, este es un proyecto que se ve que es muy ambicioso. Pero como siempre, ponme abajito en los comentarios qué te parece todo lo que estamos viendo hoy acerca de Infinity. Si te gusta lo que escuchaste, si cambiarías otra cosa, si te tiene muy preocupado esta parte del reboot, entre otras cosas. Quiero escucharte y léate. Pero bueno, como siempre, el tío se añade tanto las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tú necesitas sobre Assassin's Creed y otros juegos aquí en el canal que, bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermosos directos en Twitch donde estamos pasando increíble. Estamos jugando Guardianes de la Galaxia, muchachos. Entonces, si quieren pasar algún día mi canal de Twitch y pasar un muy buen rato, recuerden que mi canal de Twitch lo tiene ahí abajito en la descripción o, bueno, lo vieron aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, lo ayudas muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo. Si allá abajito le hacen el botón de suscribir, le hacen el like en el video y, bueno, me comentas, me comentas qué te parece todo lo que vimos hoy acerca de estas pequeñas noticias de Infinity. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video. Y, bueno, te veo en el próximo. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!